Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Marilisa Jiménez Alcúr, tengo 24 años y yo soy la representante Miss Panamá para Caray City Biscos, los libros de 2013. Les quiero contar un poquito sobre mi experiencia en este concurso San Martín. La verdad es que la pasé increíble, es algo muy bonito, conoces un poco de cada cultura, haces amistades, conoces nuevos lugares y por supuesto nuevos idiomas. No aprenden muchísimo cuando uno va a estos concursos. A veces la gente suele pensar que de repente vamos allá, pero nadie se le dice, no, esto es más sobre aprender, sobre entrenar, sobre lo mismo, sobre cositas nuevas, cositas de cada país. Y bueno, pues a la hora de disfrutar de las playas espectaculares, de repente la ciudad donde te lleven, te diviertes. Y yo la verdad es que San Martín me lo gocé, me lo gocé tanto, 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 que quedé de primera finalista, quedé de primera finalista, estoy súper feliz con eso y la verdad es que tengo que agradecerle a todo el mundo por apoyarme y por supuesto a MirateDeAccion.com que siempre me han dado su apoyo por Twitter, por Facebook, por todas partes. Y por supuesto a mi Panamá, le mando un besote y un abrazote a todos. De su Miss Craves y Biscos 2012-2013 para el Instagram.